6 de la tarde con 22 minutos, el Instituto Nacional Electoral, pues ahora le suma 1.4 millones de pesos, o sea, 1.400.000 pesos más a los gastos del gobernador Miguel Riquelme, recuerda que pues, ahí el tribunal le había rebajado, no le había contabilizado los gastos de Facebook, y bueno, pues ahora le encontraron otro, otra lanita ahí que se gastó, y esto implica que rebasa el tope de gasto de campaña por 9.2%, tenemos en la línea Ciro Murayama, consejero del INE, Ciro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar contigo, como siempre. A ver, ¿cómo es que finalmente logran acreditar un gasto extra para Riquelme y para el PRI en Coahuila? Pues mira, como bien señalas, el INE ya había hecho la fiscalización de la campaña, de todas las campañas, incluida Coahuila, que tuvieron elección el 4 de junio. De acuerdo a la ley, el INE tiene alrededor de 40 días para llegar a conclusiones, así que el 17 de julio presentamos el dictamen al Consejo General, se votó, ahí se determinó, en el caso de Coahuila, un rebase de tope de los dos candidatos que más votos obtuvieron a la gubernatura, y después los partidos impugnaron hacia el tribunal. El tribunal, en efecto, nos dijo que los gastos que nosotros no habíamos encontrado como pagados a Facebook, sí habían sido pagados, es decir, consideró que nuestra conclusión era incorrecta. Y a la par, un mes después de la elección, el PAN presentó una queja contra su adversario, contra la coalición encabezada por el PRI, en la que se quejaba de múltiples gastos no reportados por su partido rival, y nosotros desahogamos esa investigación, dimos derecho de audiencia, y a la vez con lo que el propio partido había alegado, en el caso de Facebook, encontramos que hubo 84 videos que se difundieron, que ayudaron para la propaganda del candidato al gobernador en las redes sociales, que en efecto, se nos reportaron, pero por haber sido pagados a Facebook para que esta red social lo difundiera, y además pagaron para que llegaran a un público mayor. Toda la factura era para pagarle a Facebook en Atlanta, y con esa misma factura se amparaba la producción de los videos, pero pues es una cosa o es la otra, o el 100% del dinero que me dijiste, tal como me dijiste, se fue a Facebook, o ese dinero sirvió para producir los videos, no es lo mismo producir un video que pagar porque te lo pasen, no es lo mismo pues pagar un peaje que el costo del vehículo, ¿verdad? Entonces, nosotros pues encontramos que había inconsistencias en la respuesta que nos dio el partido, que no estaba, o acreditaba Facebook, o acreditaba la producción, pero los 100 centavos de un peso no pueden servir para pagar los gastos distintos a la vez. O sea, de la respuesta inicial, del planteamiento inicial con el que ustedes documentaron lo que suponían era una irregularidad, de ahí se infiere el segundo gasto, ¿correcto? Así es, el dicho del partido diciendo, mira, yo pagué Facebook que todo lo que le di a este proveedor, él se lo pagó a Facebook. Ah, ok, entonces todo este dinero está pagado para eso. Bueno, entonces esta factura no me ampara producción, porque ellos mismos dijeron, todo el dinero que se dio a este proveedor sirvió para colocar publicidad en Facebook. Se colocó la publicidad, el cliente hace el partido, entregó, no es bien partido. Entonces, ¿a quién le pagaste porque te hiciera estos videos de propaganda? No, pues, está en la factura, ¿no? Pero esta factura es Facebook. Ante tal contradicción decidimos sancionar la no producción de videos. Perfecto. Ahora, ¿esto implicaría otra vez un rebase del tope de gastos de campaña que implicaría necesariamente la emulación de la elección? Mira, sí implica un rebase de más del 5%, que es el escenario en el cual se puede dar la no unidad de una elección, pero eso ya sale de nuestro terreno, eso es cancha del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y ellos tendrán que determinar si esto resulta determinante en el resultado de la elección. Nosotros, pues, no fiscalizamos viendo si se va a pasar o no un tope. Nosotros fiscalizamos viendo si los partidos cumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas, que implican decir de dónde salió cada peso que gastaron en las campañas, y también reportarnos todos los gastos, es decir, que no queden gastos sin informar a la autoridad, porque nuestra tarea también es verificar que no se rebasen los topes de gastos. Si los actores políticos no nos reportan todos sus gastos, pues entonces de esa manera eluden o se alejan de la cercanía del tope, que es una obligación no rebasar esos montos para favorecer que hay equidad en la contienda y que no sea, pues, el gran derroche lo que esté siendo determinante en una elección. De tal manera que, pues, nosotros llegamos a estas conclusiones, ya ayer lo decía en la mesa del Consejo General, si el acusado fuera el doy quejoso y viceversa, nuestra decisión sería la misma. No nos importa si es un candidato del PRI, del PAN, de Morena, del CRD, del CT, lo que estamos encontrando es inconsistencia en la información que ellos nos entregaron, y eso fue sancionado ayer por el Consejo General. Ellos ya anunciaron, están en todo su derecho, que recurrirán ante el Tribunal Electoral, porque todas las decisiones de nosotros como autoridad administrativa son revisables por el Tribunal, y pues ya veremos qué dice el Tribunal, que tiene, pues, en esto siempre la última palabra. Ahora, Ciro, hay una nota aquí que dice que la Sala Superior del Tribunal Electoral les daba a ustedes un plazo de 10 días para concluir con la revisión de las quejas derivadas de la elección de gobernador, y que ahí habían una, que ustedes no habían votado, que tiene que ver con la renta de una camioneta usada durante la campaña prista. Esto lo dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Pues decide qué se trata? Sí, es en efecto una queja que también se hizo durante la... sobre gastos hechos durante la pre-campaña. Esa queja está agendada para ser resuelta mañana por la Comisión de Fiscalización. ¿Y se va a presentar junto con el otro dictamen? Pues no, ya va al Consejo directo. Va directo al Consejo. Ya fue votado, o sea, ya sería la última queja que queda, pero incluso es de pre-campaña, es un asunto menor, porque es la pre-campaña. O sea, ya se acabó y no tuvo... No tiene ninguna trascendencia. ...que los candidatos ya, los pre-candidatos se volvieron candidatos. No, claro, o sea, esto no se puede acumular, esto no se puede acumular al candidato. Bueno, ahí está. Sino Murayama, consejero de línea, muchas gracias por tomando la llamada. Gracias a ti, está muy buena tarde. Buenas tardes. 6.29, esto es MBS Noticias. Usted escucha S.Rashabot en MBS Noticias. Continuamos. Siga S.Rashabot por Twitter, arroba...